Extremidades inferiores más sexy, piernas definidas, usted necesita algo conveniente, fácil de usar, rápido y efectivo. Este es el Leg Magic, nuestro nuevo secreto para lograr piernas hermosas. Con el Leg Magic no necesita aprender nada, solo debe subirse y deslizarse. Así de simple. Y le garantizamos que sentirá sus efectos de inmediato. Y lo mejor de todo es que en lapsos de 60 segundos, varias veces al día, es todo lo que necesita para embarcarse en el sistema de Leg Magic.